Por el accidente ocurrido el sábado de la semana pasada, donde Yasmín Argueta fue atropellada, está preso un agente de la Policía Nacional Civil de Morazán, de nombre Óscar Antonio Vizcarra Pérez, quien paga los cargos de su hijo de aproximadamente 8 años de edad, quien conducía el vehículo al momento del percance, dicen los padres de la víctima. Pero que sí, el cargo, un niño lo llevaba, y que este niño, en lugar de frenar, mejor aceleró el carro. Ahí es donde ella no pudo zafarse del todo, y si no se hubiera rebuscado, como dicen, el pegue iba a ser arriba de las rodillas, el golpe. Pero como ella se rebuscó para atrás, el golpe fue abajo. Una poca responsabilidad de él, porque para enseñarle a un niño, es bonito enseñarle a un niño a manejar, pero tiene que ser en un campo, no tiene que ser en una calle que haya carros, gente y con timas en un pueblo. Así es que es un error grave. Él, como Prisilla, que conoce de leyes, allí ha violado la ley. Fue una tragedia que la familia Argueta ha pasado, porque luego del accidente fue trasladada a un losocomio privado de San Miguel, y por cuestiones económicas la sacaron y llevaron al Hospital Nacional San Juan de Dios, donde murió. Ya cuando llegué yo al Hospital San Francisco, gracias a Dios, ya me la habían atendido, yo no me puedo quejar, es verdad, yo estuve cinco días allí, no porque tenía dinero, yo estaba por fe. Le emputaron el piecito, ella salió bien, bien, porque ella vino a despertar a las ocho. Fíjate, me dijo que la niña está grave, necesita, me dijo, ser ingresada, ponerla en cuidado intensivo. Aquí la intubación es carísima, vale cinco mil dólares, me dijo la hora, porque ya no había dinero. Me tocó la decisión que llevarla al Hospital San Juan de Dios, pero lo que yo le voy a decir de ese hospital. Sabe que me le decían, vos venís de donde los ricos, así, y sabe por qué me fui yo, porque un doctor me dijo, trae la niña, me dijo, que todo está bien, yo te lo voy a atender. Y fue una mentira, no me han hecho nada, porque nadie me la quería recibir allí. Y salió con la mala suerte mi niña, por eso se me murió. La familia pide al responsable la cancelación de los costos hospitalarios que ascienden a cerca de 10 mil dólares. No es lo que pedimos que él se haga responsable de todos los gastos, desde el día que se ingresó, hasta el último día que la interrime. La vida no se repone a la niña, con ese dinero que le pedimos. Los restos de Yasmín son velados en el cantón cañaveral del municipio de San Fernando, de donde son originarios y donde habita la familia, y mañana la sepultarán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.